El gobierno departamental le sigue apostando a las acciones encaminadas a la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, lo que ha permitido reportar una disminución significativa en el Valle del Cauca en los embarazos en adolescentes. A través de la estrategia de servicios amigables para jóvenes, el departamento ha logrado disminuir 14 puntos en el embarazo en adolescentes. Esa es una estrategia que permite a los muchachos formarse en una vida sexual sana, responsable. El Valle del Cauca ha presentado una reducción importante en la tasa anual de embarazos en adolescentes de 15 a 19 años, al pasar de 71.48 en 2005 a 39.2% en el 2019 y en lo que va corrido el 2020 a 35.8%. Poder desarrollar sus proyectos de vida, tener acceso a seguir estudiando, a no tener que interrumpir sus estudios, a realizar actividades educativas, recreativas, deportivas y poder así cumplir sus sueños. Cali, Buenaventura, Cartago, Palmira y Tuluá siguen siendo los municipios donde se siguen presentando altos índices de adolescentes embarazadas entre los 15 y 18 años.